Fanáticos afines al gobierno han creado una nueva campaña de desprestigio, con una nueva ola de fake news en redes sociales donde utilizan logos y marcas de los medios de comunicación independientes. El periodista Marcos Medina cataloga el hecho como una cortina de humo para crear confusión entre la población. Pues nosotros denunciamos sin duda este tipo de acciones, que lo que pretenden es desvirtuar el trabajo que se vienen haciendo desde los medios de comunicación. Yo creo que es indispensable, en primera instancia, en un momento de mucha dificultad, el estar bien informado. Esto implica que desde las autoridades se pueda divulgar información, pero como no sucede esto, no estamos en un país común y corriente, entonces la información sale por otras vías, que puede ser a través de las familias o a través de gente cercana a las personas que se han vinculado o que han sufrido los efectos del coronavirus. Esta campaña de desprestigio lo único que hace es una cortina de humo, tal y como vos lo mencionabas, pero adicionalmente revela el nivel de irresponsabilidad que está teniendo el gobierno en el manejo de una situación muy difícil, como es la pandemia del coronavirus. Y utilizando un lenguaje que utilizan también desde el discurso del presidente Ortega y la señora Murillo. Entonces, sabemos de dónde viene, sabemos cuál es el objetivo, pero hay que resaltar también dos cosas muy importantes. Uno, se están utilizando los logotipos oficiales de los medios de comunicación. Y esto es un completo delito, porque adicional a la información falsa que están revelando, están haciendo un trabajo muy sucio para empañar esta imagen que se ha venido creando y el trabajo impecable de todos los medios de comunicación. Para Medina, la falta de información transparente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud es una muestra de la irresponsabilidad con la que se está tomando el tema. Pues es una locura, la verdad, que no tengamos información de las autoridades de salud y teniendo en cuenta que habían iniciado un proceso diario de brindar informes sobre el comportamiento del coronavirus. Ahora hemos visto que en estos últimos días no ha habido información oficial cuando más requiere la población. La información va a salir siempre. Esto es como que querrás detener un río o un lago. O sea, el agua siempre tiene que correr, tiene que salir. Y la verdad, por supuesto, siempre estará en la mano del televidente o se va a divulgar a través de los medios de comunicación. Si no hay una fuente oficial, hay fuentes primarias o hay fuentes secundarias. Eso implica el trabajo comunitario, el trabajo con la familia también, el trabajo cercano con otras fuentes que nos permitan llegar no solo a saber qué es lo que está pasando, sino también a confirmar que en efecto pasó. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.